Leo, el león del zodiaco, bienvenido otra vez hacia tu canal, si tú eres nuevo ya sabes. Suscríbete para que semanalmente estés al tanto de tus predicciones y nada de este video y tus predicciones semanales se te pierdan. Recordarte que esto es algo general, mi león, por lo tanto pues no todo va a ser para ti. Tienes que saber escuchar cuál es el mensaje que mi Padre Celestial te quiere enviar. Hay que saber escuchar. Saber escuchar es una virtud que pocas personas tienen. ¿Listo? Vamos a dar inicio entonces con tu número mágico, número de poder. Este puedes jugarlo en cuestiones de juegos de azar. Puede corresponder a una fecha especial, a un conteo de días a partir de la fecha esta. Sí, tómalo como mejor y creas. Además que los números también tienen significados para que lo tengas presente. Vamos a ver, Leo. 23, 23, número 23. 3, 2 más 3, 5, números impares. Por lo que veo que vas a estar totalmente abierto a nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Ese estancamiento que tenías anteriormente desaparece y empiezas a ver nuevas puertas que se abren de la nada. Y dices como, wow, no pensé que esto pasara. Para que veas. Vamos a ver con tu inicial mágica inicial de poder, que es lo que hay para ti. Esta puede coincidir con una persona especial, alguien que definitivamente esté pensando en ti. Una persona que se vaya a acercar o te vaya a hablar esta semana. Puedes tomarlo como mejor te resuene. Todo esto tiene que ver con energías. Ya sabes cómo funcionan las energías. La B. Vamos a ver, Leo. La cae y me dice, dale otra. Pues yo sigo aquí. Ay, no, ahí ya cayó. No tengo por qué darla. Ahí estaba. A mí sí me decían darle otra, pero pensé que tenía que sacarla y era que ya me la habían dado. Esas son las iniciales para que las tengas presente. Hoy les dieron tres. No les digo número tres, número cinco, número veintitrés. Me habla de apertura. Vámonos con tu mensaje astral, mensaje espiritual que tienen mis guías para darte en esta oportunidad, mi Leo. Vamos a ver qué es lo que te aconsejan, qué te quieren decir para esta semana. Ahí está. Actúa. La carta del mago. Actúa. Ayúdate, Leo. Sí. Por favor, les recomiendo. Los que puedan. Sí. Los que puedan. Hacerse el baño con el agua de lluvia es excelente. Si no hay lluvia, si no están en verano, no sé qué. Coloquen agua en un recipiente y déjalo al sereno en la noche. Déjale que le caiga el sereno de la noche. Al otro día la usas. ¿Para qué? Apertura. Es la carta del mago. Dice que tienes que ayudarte para que se abran los caminos. Con razón me salía como abierto esto, sí. Con los números que les dije. Sí. Porque es lo que necesitan, es lo que va a pasar. Dice que será una semana abierta, nuevas oportunidades. Con suerte. Una semana llena de muchas sorpresas. Sorpresas es lo que vendrá para tu vida, Leo. Vas a quedar con la boca abierta. Vamos a ver cuestiones laborales y cuestiones económicas. ¿Qué es lo que hay para ti próximamente? ¿Qué tiene para ti el destino inmediato? Pensamiento ganador. Veo que estás ahorrando un dinero para algo. Estás luchando para comprar algo, para conseguir algo, para mantenerte en algo. Me habla también que quizás las cosas van a estar bastante fluidas. Reina de copas. Alguien va a colaborarte en algo en la parte laboral esta semana. La ruida de la fortuna. Próximamente vacaciones o próximamente un regalo o algo para ti mismo. Veo que has trabajado fuertemente y vas a conseguirlo. Dinero. Entradas de dinero próximas. Claro que sí. Por aquí veo que gente te va a pedir prestada dinero o tú vas a pedir prestado dinero importante. Pero lo vas a poder pagar rápido. La gente también te lo va a pagar a ti súper rápido. Dice que pinta ser una semana buena, una semana productiva. Los que están estudiando me dice que necesitarán colaboración. Por lo tanto pueden estudiar en equipo o en algún trabajo o en algo hacerse con una persona que les pueda colaborar o ayudar. Listo. Veo trabajo en equipo. Miremos la parte sentimental. Empezando por los solteros. Solteros. Miremos a los solteros de este signo zodiacal que tiene preparado a mi Padre Celestial para ellos. Los solteros leones. Bueno, Leo. Bueno, Leo. Lo que tú no sabes es que el destino poco a poco te va buscando, abriendo el camino para una nueva relación. Veo que muchos de los solteros que están ahora mismo aquí van a entrar en relación en los tres meses próximos. Vamos a tardar. Me está diciendo que aquí viene una oportunidad para ti en el amor. La carta de la emperatriz definitivamente es compromiso y responsabilidades. La carta del ermitaño poco a poco lentamente. A veces parece que no sabes el porqué de las cosas. Dices, pero por qué ocurre esto? Pero por qué ahora pasa esto y no antes? Sí, dice que el camino al amor se empieza a abrir a ti con una nueva oportunidad. Puede tratarse de alguien del signo de fuego como tú o una persona del signo de tierra. Sí, esta persona viene con la copa del amor y la carta del ofrecimiento, que es la carta del seis de copas. Definitivamente hay personas que te estarán diciendo que les agradas, que les gusta y buscándote para comunicarse contigo o posiblemente tengas algunas expectativas con una persona, expectativas que serán totalmente cumplidas. Pues veo y te veo feliz como compartiendo con esa personita. Así definitivamente puedo asegurar que muchos leo la próxima entre este mes el otro podrían ingresar en una relación o podrían tener a una persona al lado. Sí, compartiendo como si fueran pareja. Definitivamente es así. Definitivamente es así. Miremos los que ya hablan con alguien. Miren esto. Los que ya están hablando con alguien viene la carta de la estabilidad junto a la carta de la justicia. Hay que ser justos, hay que hablar con la verdad, hay que ser claros. Alguien quiere una relación y si tú definitivamente no estás dispuesto o dispuesta a esa relación, pues definitivamente tienes que ser sincero, sincera y hablar con la verdad. Nada haces escondiéndote ni ocultándole a esa persona. Me sale la casa, la carta de la el juicio, la justicia y el juicio juntos. Definitivamente tienes que tomar una decisión bastante importante. Veo que quizás estás hablando con una persona o alguien te habla de manera insistente y definitivamente le dices que no, porque ya tienes a alguien en mente, porque ya tienes un propósito, porque ya tienes algo en tus gustos. Ya te gusta una persona, pero veo que le dices que no a alguien y te pones en la espera de una persona especial. O definitivamente te quedas solo, solo, sola o solo. Y es allí cuando viene esa gran copa del amor que te he mencionado anteriormente. Día jueves, día determinante, día para hablar con la verdad, de poner las cartas sobre la mesa. Día viernes y sábado, día para definitivamente tomarse un respiro y pensar las cosas sin presión alguna. Listo, miremos ahora los que ya están saliendo con una persona, los que definitivamente ya salen con ese alguien especial. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen. Bueno, el entorno parece que se está dando cuenta que ya estás saliendo con alguien y empiezan a atacar más que toda la otra persona con chismes y cosas y demás. Además, hay cosas que a ti no te gustan y tienes que aprender a acoplarte. No todo el mundo puede darte gusto a ti, Leo. Se sabe que eres un signo regente, un signo fuerte, un signo de carácter fuerte, de un ego alto. Entonces dice, tu ego puede ser herido porque quizás esta persona no actúa como tú esperas. Entonces me están diciendo aquí que te diga, Leo, por favor, calma. Tranquilo, tranquila. Sí, con el tiempo emprenderás, con el tiempo habrá acople. Pero al principio, obviamente que se van a dar este tipo de cosas. Obviamente que no vas a poder como conectar bien con esta persona, pero eso es momentáneo. Sí, siete de copas. Vamos a ver, aclaremos esto aquí. Bueno, hay una reunión importante. Veo que disfrutas bien. Sales de la monotonía. Algunas cosas que te aburrían antes. Empiezas a vivirlas, a compartirlas. Y esto es algo que definitivamente te gusta de esta persona que te saca de la monotonía. Si esto no es así, por favor, sería que tú tomes la iniciativa de salir de la monotonía, de hacer otros planes, de hacer cosas diferentes. Sí, que les permita como salir de esa formalidad en la que andan. Porque es como que alguno de ustedes dos es muy formal a veces. Sí, y pues el amor es versátil. No todo tan formal. No todo es como ese respeto, esa zozobra de que será que si me arreglo, será que si le digo. El amor es fluido. Miremos parejas. Miremos parejas para esta semana. Ok, hay reencuentros los que tienen su pareja lejos. Sí, los que la tienen cerca veo que hay lejanía porque quizás viaja, porque quizás tiene algo que hacer en mi trabajo, porque tendrá mucho trabajo esta semana. Siete de copas me habla de atención. Me habla de a pesar de cualquier cosa por prestarle atención a tu persona especial. Es una persona que le gusta que le tengan atención. También puede tratarse de un Leo, de un Aries, un Sagitario o definitivamente cualquier otro signo. Pero es una persona madura, una persona que le gusta que le presten atención. Le gusta que le escuchen. Sí, le gusta también que estén pendiente de él o de ella. Sí, si eres un poco indiferente con tu personita especial, probablemente le duela. Pero esto no ayude a que regreses a ti, sino que definitivamente se vaya de la relación. Vale, me dice que el fin de semana reciben una buena noticia. Se alegran por cuestiones de trabajo. No sé si es que empieza a trabajar tu pareja o empiezas a trabajar tú, pero los veo entusiasmados, los veo felices, los veo festejando una buena noticia o un dinero que les llegó o les va a llegar próximamente. Ex conexiones, exparejas, ex todo lo que tiene que ver con exes. Vamos a verlo aquí. Claro que sí. Vamos a ver entonces. Dependencia. Alguien depende definitivamente todavía. Sí. Y mucho cuidado con que eres tú, porque si eres tú veo las cosas bastante graves. Se te invita a que hagas esto del agua para que te liberes, porque de lo contrario, esto no te va a ayudar a nada. En vez de fluir, vas a retroceder. Por eso es que a veces te va mal y dices, pero por qué me va mal si yo ta, 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 ta. Sí, pues si tu mente irradia una energía negativa de dolor, de sufrimiento, de necesidad de alguien, de llanto, pues obviamente todo tu entorno será así. Recuerden que las energías se atraen y lo que se piensa se atrae. Entonces tienes que pensar positivo. Sí, me dice que en una fiesta puedes encontrarte a alguien o una persona que tú conoces va a una fiesta y se encuentra con alguien y te viene con algún cuento por ahí. Alguien te va a contar algo de una persona con la cual te involucraste anteriormente. Te dice, ah, te acuerdas de no sé quiéncito, no sé quiéncito. Mira qué tal y tal cosa. Sí, entonces te necesito fuerte porque ahí te vas a dar cuenta si todavía te importa o definitivamente ya sanaste lo de esta personita. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo para ti, mi león. Si te ha gustado este video, solamente dale like y suscríbete. Nos vemos aquí la siguiente semana. Si mi padre celestial lo permite, paz y bien en sus corazones. Ya nos vemos.